Saludos Stationers, bienvenidos a The Car Station TV. Yo soy DJ Car y hoy seguimos con esta nueva temporada 2019 de The Car Station TV y vamos a hablar sobre el Madame Tussauds Las Vegas, el cual es un museo de cera ubicado en el Strip, en Las Vegas, en el casino de Benetian en Paradise, Nevada. La atracción abrió sus puertas en 1999, convirtiéndose en el primer lugar donde se inauguró un Madame Tussauds en los Estados Unidos. Hablemos sobre Johnny Depp. Johnny Depp nació en Owensboro, Kentucky, el 9 de junio de 1963. Es un actor, productor, director, guionista y músico estadounidense. Ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar y recibió un globo de oro. Sus películas más taquilleras han sido la saga de Piratas del Caribe, con más de 3.9 mil millones de dólares. Seguido de Alicia es en el País de las Maravillas y Charlie y la fábrica de chocolates. Cuenta con más de 100 figuras de cera de celebridades famosas, personajes de cine y televisión, atletas, músicos y superhéroes de Marvel. Así como un cine en 4D. Los siguientes sedes de Madame Tussauds se abrieron en los Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York en el año 2000, Washington, D.C. en 2007, Hollywood, California en el 2009 y Orlando, Florida en el 2015. Hay que decir que el proceso de hacer una figura de cera puede llevar de 4 a 6 meses, al igual que Fergie de The Black Eyed Peas, la cual donó uno de sus vestidos al museo. Fergie, su nombre real es Stacy Ann Ferguson. Nació en California el 27 de marzo de 1975. Es una rapera, cantante y actriz estadounidense. Formó parte del grupo Black Eyed Peas y actualmente trabaja en solitario. Además de actriz, es bailarina y cantante. Actriz de doblaje, compositora, modelo, diseñadora de modas, productora musical, socialité, filántropa. Hablemos ahora de Marilyn Monroe, cuyo nombre real es Norma Jane Mortensen. Nació en Los Ángeles en 1 de junio de 1926 y murió el 6 de agosto de 1962 a la edad de 36 años. Fue una actriz de cine estadounidense, una de las más populares del siglo XX y considerada como un ícono pop y es un símbolo sexual de este siglo. Hay que decir que el proceso de hacer una figura de cera puede llevar de 4 a 6 meses. Después de realizar una encuesta sobre quién debe incluir en la atracción, qué personalidad o qué personaje famoso debe ser incluido en estos museos, los investigadores descubren la mayor cantidad de información posible sobre estas celebridades, incluyendo su peinado, expresiones faciales y comunes y sus preferencias de ropa. También, si se puede, las celebridades visitan a los estilistas de Madame Tussauds, los cuales toman más de 150 medidas y 200 fotos, las cuales también usan una pintura a base de aceite para crear una test de piel bastante realista. La figura no está hecha completamente de cera, sino que también utiliza arcilla y acé. Le toca el turno a Walter Bluss Willis, nacido en Alemania Occidental el 19 de marzo de 1955. Es un actor y productor germano-estadounidense, cuya trayectoria comenzó en la industria televisiva durante los años 80, y desde entonces apareció en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y de acción. Ha aparecido en más de 60 filmes, entre los cuales se encuentran Pulp Fiction, Sin City, Doce Monos, Quinto Elemento, Armageddon, Sexto Sentido y Los Mercenarios. Hablemos ahora de Ariana Grande, la cual su nombre verdadero es Ariana Grande Butera. Es una cantante, compositora y actriz estadounidense nacida en Boca Ratón, Florida, el 26 de junio de 1993. Ella ha aparecido en papeles de teatro y televisión y ha prestado su voz a series y películas animadas. La carrera musical de Grande comenzó en el 2011 con la banda sonora de Victorious. Desde entonces, Grande ha logrado posicionar cuatro álbumes, número uno, dentro del Billboard 200 de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!